Buenas tardes, Modesto, aliviados y contentos. Están viendo el estado en que quedó la casa de Matías en esta calle Lepe de Huelva. Están viendo también que hay un solar. En este solar había dos viviendas. Todo comenzó porque una vivienda, la primera, que es la que estaba en esta esquina de la calle, estaba construida sin licencia, sin proyecto urbanístico, y se hundió. Se la tragó la tierra casi literalmente, lo que arrastró a la otra casa que estaba a este lado. Ven, por ejemplo, algunas de las paredes que todavía quedan en pie de esta casa. La casa de Filomena y su hija. Muy buenas tardes, Filomena. A día de hoy ya aliviado, satisfecho por la sentencia. Hombre, eso sí, pero vamos, que esto no merecía la pena que hemos pasado y los sufrimientos que hemos tenido. Porque esto yo creo que ha sido aquí nada más. Además usted está enferma, este tiempo. ¿Cómo ha vivido? ¿Dónde ha vivido? ¿Eh? ¿Dónde ha vivido usted este tiempo? Yo vivo aquí mismo, en la calle del tren. ¿Pero en casa de familiares? No, en casa sí, con mis hijas, mi marido. Pero vamos, esto para mí ha sido la pena más grande. La casa que estaba viendo antes, esta que está en pie, mitad de ruidas, de Matías. Matías, también buenas tardes. Hola. Tú perdiste bastante, porque la casa la seguís pagando, la habéis seguido pagando. Sí, de hecho la he terminado de pagar ya. La he terminado de pagar, la lo perdí. ¿Qué tenías aquí, el garaje? Se cayó el garaje, la primera parte era el garaje. Y arriba teníamos una habitación y el cuarto de baño. Hemos perdido, pues, todos los muebles, ropa, todo. Nos quedamos sin nada. Además tenías, según tengo entendido, gran cantidad de oro en la casa, que al haber salido de la casa rápidamente, casi sin tiempo para recoger nada, también lo habéis perdido. Todo, se perdió todo. En el derrumbe se fue todo con los escombros en los camiones. ¿Satisfechos a día de hoy? Hombre, gracias a Dios la audiencia se ha dado prisa en volver a ratificar la sentencia y esperemos que no vaya más apelaciones, porque ya está bien, son 12 años ya. 12 años, Modesto, 12 años de espera. Pero es que fíjate, porque hay más casas que están afectadas, toda esta hilera, fíjate cómo está la calle entera, toda la calle. Es que es realmente asombroso y espectacular. Ves también que las casas están tapiedas y es que, según hemos conocido y hemos comprobado hoy mismo, en cuanto llegábamos aquí al punto de directo, hay ocupas, hay familias que han dado la patada a la puerta y se han metido dentro de la casa, no han querido hablar para nosotros, pero podemos confirmar que hay gente dentro de las casas, así también lo han confirmado algunos vecinos de la zona, que barren la puerta y hacen vida normal diaria, porque están dentro de estas casas corriendo un grave peligro, porque fíjate en el estado en el que están. Aquí tenemos a Mari Carmen, Mari Carmen, tu caso fue realmente dramático porque esto, toda esta aventura, esta odisea comenzó cuatro días antes de tu boda. Sí, exactamente, cuatro días antes de casarme fue cuando pasó lo de la vivienda y justo cuando estaba en el viaje de novio fue cuando las desalojaron y cuando vinimos nos encontramos con el chasco, de que estaba todo desalojado y todo vacío. Además con tu padre, que lo vemos aquí, enfermo, con una parálisis. Bueno, a mi padre le dio un derramo en cerebro justo después de esto y yo creo que fue una suby atención que le dio y fue todo por todo lo que hubo de la vivienda. Tienes dos hijos, Mari Carmen. Sí. ¿Este tiempo cómo lo habéis pasado? ¿Dónde habéis vivido? Pues este tiempo, pues como todas las familias prácticamente de aquí, de alquiler de un sitio a otro y esperando a que esto durara poco y al final han pasado ya más de 12 años y aún seguimos aquí. Pero la sonrisa hoy no se os quita de la cara porque estáis contentos. Hoy no, hoy no, muy todos contentos. Y no sé, esperáis que esto pronto ya pues se arregle y podáis volver a las casas. Exactamente. Porque queréis que os las reconstruyan, queréis el dinero como lo habéis planteado. No, 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 queremos que nos las reconstruyan tal como están, que nos las hagan. Porque las habéis pagado. Exactamente. Queremos que nos las hagan igual como están. Muy buenas tardes. ¿Tú te llamas? María. María. María cuando hemos llegado aquí se emocionaba porque ya no había vuelto a esta calle Peral desde hace 12 años, Modesto. Y cuando ha visto las casas en el estado que están, María, ¿qué te ha pasado? Es una lástima. Después de 12 años es una lástima. Volver y ver todo esto otra vez es muy lástima. Como veis los sentimientos a flor de piel, Modesto, tras 12 años nos recordamos en la que la justicia por fin ha dado la razón a los vecinos de esta calle de Peral. Y es que antes de irnos, fíjate, voy a pedirle a nuestro compañero de cámara que se acerque por aquí para que veas cómo cedieron las casas. Fíjate qué grietas. Esto era el estado en el que... Llevo una mano, dos manos mías casi, ¿eh? Yo no soy muy grande, pero fíjate. Y así han estado 12 años las casas y hasta que ahora la justicia por fin le ha dado la razón a estos vecinos que esperan que las viviendas se derriben. Pero solo una pregunta. ¿Ese sentencia firma cabe recurso? ¿Se sabe si va a haber recurso o no por parte de la constructora? Lo triste de todo esto es que para ellos es que cabe recurso porque todavía pueden apelar la constructora al Tribunal Supremo. Ellos están confiados en que ello no ocurra y en que la historia cabe aquí. Aunque no podemos confirmarlo si la Constitución finalmente irá a esta instancia al Tribunal Supremo para recurrir a esa sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva. Comprendido. Muchísimas gracias con nuestro saludo y nuestro apoyo a todos los afectados por los males que está causando este asunto.